Hola, ¿qué es lo que se tiene aquí? ¿Ese es el que vamos a ir allá ahorita? El 30 a la... Es el tapeo, ese no viene lo que tiene ahí. Es el tapeo, ¿no? Vamos a verlo con 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 el tapeo. Ah, sí, sí. Ya, está tomando una parte, ¿verdad?